En la antigüedad se hablaba de que al pueblo había que darle pan y circo, o como se decía en latín, panen et circenses. Y en este sentido, pues nos gustaría para este programa hablar en relación a lo que pasa con los medios masivos de comunicación, especialmente con la televisión, con la radio y la falta de incorporación de programas de contenido de divulgación científica y tecnológica. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, este es un programa más de Economía de las Ideas, Radio DEM 90.5, y para no dejar la costumbre a un lado y el agradecer como es debido, pues enviamos un agradecimiento a todo el equipo directivo y operativo para la realización del programa y obviamente a todos los que participan con nosotros, así que, y también obviamente a todos nuestros radioescuchas. De nueva cuenta tenemos aquí a Milton, un colaborador ácido del programa y que enriquece siempre con sus aportaciones y para el tema, pues nos va a explicar un proyecto que él desarrolló en relación a la inclusión o incorporación de la divulgación científica y tecnológica en lo que comentamos dentro de medios masivos de comunicación como la radio, como la televisión, y seducir así un poco a la población mexicana a que se acerquen a estas disciplinas. Milton, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿dónde voy a ti? Aquí estamos, todo muy bien. Pues como lo dije ahorita en esta introducción breve, me gustaría que nos platicaras un poco cuál es tu idea general en relación a este proyecto que tienes en mente y después pues irlo desmenuzando propiamente. Partiendo de la idea, como te dije, creo que poca gente nos podría debatir, pero el contenido a veces que hay en la televisión mexicana, particularmente, a veces también en la radio, pues deja mucho que desear en cuanto a atacar el nicho de mercado de la ciencia y la tecnología. ¿Qué opinas de todo esto, Milton? Y explícanos entonces. Sí, mira, esto me parece muy interesante, muy importante. Por ejemplo, para que en los medios masivos de comunicación, que en este caso estamos hablando de la televisión y la radio, para que se dieran la oportunidad o se dieran la existencia de contenidos, en este caso contenido científico o divulgación científica, pues primeramente quienes son los encargados o quienes están detrás de estos medios deben de tener una visión clara, una visión científica, una visión social de cómo el tener contenidos que sean de valor para la sociedad, pues pueda beneficiarla. Aunque lamentablemente en muchas ocasiones lo que está, a lo que se le da mayor importancia es al sentido económico. Claro, a lo comercial, a lo que venden. A lo comercial, entonces pues obviamente tú lo puedes ver en todos los medios, no solamente en la televisión y la radio, que en muchas ocasiones, o la mayoría de las veces, se le da una mayor importancia, como dices tú, a lo que venden, ¿no? Entonces en lugar de pensar en tener otro tipo de contenidos que podemos a lo mejor considerar como culturales, ¿no? Por ejemplo, sería un ejemplo lo que se me ocurre. Claro, platícanos un poco del objetivo de tu proyecto. Sí, mira, básicamente consiste, consistiría en que exista en una señal de televisión y en una señal de radio que exista contenido científico. Sí. ¿Y por qué es la idea, no? Pues obviamente yo soy divulgador científico y para mí siempre ha sido muy importante llevar todo esto hacia la gente, hacia el público, hacia la mayor cantidad posible de personas. Y pues los medios de comunicación masivos, como en este caso que hablamos de la televisión y la radio, pues llegan a prácticamente todas las personas que hay en la sociedad. Entonces, yo lo considero que es muy importante porque es para... Una de las cosas que considero necesarias y que cualquiera puede entenderlo así, la ciencia es muy importante para la sociedad, lo que pasa que no se le da la... A veces no se le da la importancia que tiene. Por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿no? Y pues estamos rodeados de ciencia. Tantas cosas como ahora que han ocurrido muchos eventos climáticos, pues pueden tener relación con cuestiones científicas como lo que es el cambio climático, ¿no? O el calentamiento global. Entonces, cuando se tiene un conocimiento científico, se puede entender de una mejor manera muchas cosas que están aconteciendo en nuestro mundo. Es algo muy importante. Yo platicaba en otra colaboración que de repente hago ahí para Mundo Sustentable, también por Radio UDEM, platicábamos que a veces la población, por poner un ejemplo, estaba más preocupada o está más preocupada todavía por lo que pasa con la selección mexicana de fútbol, o yo la llamo la decepción mexicana de fútbol, que en lo que realmente está pasando en su país con estas reformas, con estos cambios, y no se diga en materia científica y tecnológica. Es decir, nos preocupa más una actividad lúdica y casi sentimos que nos vamos a colapsar como nación si no vamos a un mundial. Y nos despreocupamos por el progreso del país y no se diga por lo que sucede con esta carencia de divulgación científica, de publicación de papers en jornales especializados, con la innovación, con la creatividad, con la incorporación al mercado de nuevas ideas para patentarlas, comercializarlas, crear empleo. Entonces, sí, efectivamente, no estamos diciendo que las actividades lúdicas no tengan cabida en esta nueva sociedad, claro que la tiene, pero ¿por qué no darle más fortaleza a, como tú dices, la ciencia y la tecnología? Y, pues, ¿lo hemos visto en otros países o conocemos los esfuerzos que se han hecho en otros países por la divulgación científica? No sé qué opinas entonces al respecto. Sí, tienes mucha razón, se puede notar una disparidad, ¿no? Una diferencia en cómo en algunos países, por ejemplo, en Europa o en Asia, se cambiaron, cambiaron con el tiempo y la visión, su visión como nación y se le comenzó a dar una mayor importancia a la ciencia, a la tecnología, a todo esto, porque, obviamente, ellos se dieron cuenta, no porque a lo mejor no lo sabían, sino que simplemente pusieron atención en eso, en lo que es parte, es para el desarrollo de un país, la ciencia y la tecnología son importantísimos, no se puede, no puede haber crecimiento o desarrollo económico si no son ejes centrales, todo ese desarrollo o esa potencialidad científica o tecnológica, obviamente. Entonces, mientras no se le dé una importancia o las naciones que no se pongan a trabajar en esos detalles, en el detalle científico y tecnológico, en buscar desarrollo también, obviamente, la educación, que tiene mucho que ver con la ciencia y la tecnología, mientras no se ponga un buen enfoque hacia todo eso, pues el país no va a crecer, ¿no? Es correcto. Sabemos que, como tú dices, que otros países que son economías de primer mundo, pues tienen claro que entre todas sus actividades deben incluir a la ciencia y la tecnología y la divulgación científica y tecnológica y qué mejores canales para realizar estos, bueno, canales de información, qué mejores canales que estos para incorporar a la ciencia y a la tecnología. Pero entonces, lo que tú propones, ¿qué son? Cápsulas, entrevistas, datos. Tú eres una persona que maneja muy bien los datos de diversa índole, datos grandes, datos duros. ¿Qué sería el principal objetivo de este programa? Aparte, obviamente, de la divulgación científica y tecnológica, pero sería entrevistas, sería dar explicaciones a temas cotidianos como tal vez la gravedad, el electromagnetismo, como algo, incorporar algo del libro que tienes publicado, como que es la ciencia en la vida diaria. ¿Qué se hablaría o qué se buscaría? Porque también otro punto importante que considero es que la ciencia debe ser atractiva. De por sí es un tema un poco árido, a veces difícil para algunas mentes, pues si lo hacemos complejo, pues menos se van a acercar o menos vamos a lograr seducir a jóvenes para que sean científicos o tecnólogos. Sí, aquí sería muy... Aquí lo que me pregunta respecto a la idea sería, obviamente, hacerlo que fuera interesante, claro. Aquí la cuestión sería, hablando de la... Por ejemplo, cuando decía sobre la señal de televisión, hablando sobre un programa de televisión, obviamente lo mejor sería darle una riqueza al programa, hacer entrevistas a diferentes personajes, del ámbito científico, del ámbito cultural, del ámbito intelectual, hacer las entrevistas, salir a hacer preguntas a las personas, ¿no?, a algún sitio público. A la calle, la ciencia, ciencia en la calle. Ciencia en la calle, visitar lugares, por ejemplo, turísticos. Museos culturales también. Sí, todo eso. Lo que sería básicamente sería hacerlo que incluya o que sea incluyente este proyecto en base a toda aquella actividad que pueda considerarse científica, cultural o intelectual. O sea, visitar lugares, por ejemplo, turísticos que tengan información científica, cualquier, como tú lo decías, museos también, hacer algunas encuestas, platicar con personajes que tengan que ver con todo esto, con la cultura. Y obviamente también, como decías, parte central de esto sería explicar cuestiones científicas desde dos puntos de vista, como yo lo decía en una entrevista que me hicieron hace tiempo en el radio cuando me preguntaron para qué sirve la ciencia. Y yo dije, pues, para mucho, pero básicamente para dos cosas que yo encuentro. Una sería para la utilidad práctica. Sí. O sea, te sirve el conocimiento científico para que lo puedas utilizar en tu vida diaria, y en tu vida cotidiana, tiene una utilidad. Y la segunda sería para maravillarte, porque la ciencia no nada más son datos o números o cifras, sino te sirve para comprender, pues, el lugar donde tú vives, el universo, el planeta. Te ayuda a entender cómo usar ese conocimiento para quizá tener una visión más psicológica del mundo. Un ejemplo sería como lo que tú me mencionabas hace tiempo de buscar maneras de reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Sí. Sería un ejemplo de eso. Entonces, básicamente, se cubran todas esas áreas culturales o científicas, dándole una variedad. Y como tú dices, muy importante que sea de una manera atractiva, porque yo lo he visto como divulgador científico, sí lo he visto, que muchas personas tienen como cierto temor hacia la ciencia o porque les resulta algo desconocido y porque creen que es difícil. La verdad es que no. Yo te puedo decir que quizá el 99% de todo el conocimiento científico es mucho, muy accesible para cualquier persona. O sea, únicamente un pequeño porcentaje es un poquito más especializado y tienes que tener cierto gusto o conocimiento previo para poder entenderlo. Pero la mayor parte de todo el conocimiento es muy accesible. Lo único que hay que hacerlo es mostrarlo al público de una manera que sea muy sencilla, de una manera que sea entendible para cualquiera y demostrarlo, como tú dices, de una manera atractiva. Porque, pues, ¿cómo vas a competir contra toda la programación que existe en televisión o en radio? ¿Cómo vas a competir contra eso? Pues, haciendo que lo que tú estás mostrando al público también le resulte muy atractivo. Te voy a dar una idea interesante para que veas cómo se puede ser atractiva la ciencia y la tecnología y utilizando el medio masivo de comunicación como es la televisión. No voy a decir el nombre del programa, pero creo que fue Eduardo Merino, en una entrevista que le estaban haciendo, y él comentaba, gran parte de la población, pues, sabemos que ve novelas y otra gran parte, pues, ve deportes, específicamente el fútbol, y otra, pues, ve otros programas que ni comento. En ese sentido, creo que, repito, no estoy seguro, pero creo que fue Eduardo Merino. Y él decía, bueno, es muy sencillo, ¿por qué no en las telenovelas, cuando el galán de la telenovela o la actriz, que es la que todos ven ahí en esa telenovela, ¿por qué no aparece de pronto y le dicen, ¿dónde estabas, fulanita? Y dice, bueno, es que estaba yo leyendo a Bertrand Russell. Fíjate que Bertrand Russell fue un filósofo, matemático, vaya. Y entonces ahí la gente se interesaría por saber, ah, pues, bueno, si la actriz principal, si el actor principal, si ese personaje que influye está leyendo a Bertrand Russell o a Albert Einstein o, bueno, está leyendo a Tom Sawyer o lo que tú gustes y mandes, el Quijote, pues, entonces tendría directamente una influencia hacia toda esa audiencia de jóvenes que se sienten identificados con estos actores o actrices y entonces dirían, bueno, voy a investigar lo que estuvo leyendo este personaje porque me gustaría hacer lo mismo que él. Entonces, es algo muy sencillo, pequeño, pero que tendría un impacto muy importante. O sea, mi forma de ver lo que se busca es crear redes creativas como sucede en los disparos neuronales del cerebro donde, pues, conforme vamos adquiriendo conocimiento, disparamos constantemente sobre un grupo de neuronas y después esas se fijan y ya tenemos un conocimiento ahí al que podemos estar accediendo constantemente y me imagino que es así como tal vez funcionas tú, que tienes gran facilidad para el cálculo de datos entonces ya tienes, pues, esos disparos bien definidos. Entonces, si creamos este tipo de redes creativas al estilo de las neuronas utilizando medios masivos de comunicación, especialmente la televisión pues podemos influir o incidir en un número importante de la población para que entonces haya un intercambio rico de ideas o alguien tenga a lo mejor la mitad de una idea y se combine con otra mitad de otra idea y se genere una idea nueva es algo así como lo ha dicho Steven Johnson y como lo he comentado yo hay que trabajar en conectar a las ideas y no solamente protegerlas o en ese sentido hay que tratar de trabajar en conectar a las mentes humanas creando estas redes y no solamente dejar el conocimiento guardado o arrinconado por ahí pero no sé qué te parece, esa idea de esta persona era interesante o sea, si el, por así decirlo, role model o la persona que es el líder al que siguen todos empieza a hablar de que pues yo leí esto o el otro pues tal vez incidan en todos esos jóvenes y se acerquen entonces a compartir la lectura que su ilusión o su actor o actriz están degustando por así decirlo no sé qué opinas al respecto Sí, mira, es muy interesante lo que es una muy buena idea de hecho ahí la idea central de todo esto sería despertar la curiosidad Sí, bueno, una de las formas que hemos avanzado es la capacidad inquisitiva del ser humano para cuestionarse todo Sí, despertar la curiosidad en las personas para que puedan ellos hacerse preguntas y buscar la respuesta a esas preguntas y que esas respuestas los lleven a más preguntas y así además te reitero, a veces pienso que en todos estos programas sobre todo las partes de telenovelas pues como lo he comentado en otras ocasiones parece que inciden en la población a que estén más preocupados por el contenido de su guardarropa que por los textos o libros que tienen en su libre o muy sencillamente, se preocupan más cómo se van a vestir o qué plumaje van a usar hoy, qué máscaras se van a poner hoy en lugar de qué conocimiento nuevo hoy voy a absorber voy a analizar y voy a mejorar entonces, pues desgraciadamente nos condicionan yo he dicho, bueno, no todos pero parecen como si fueran perros de Pablo listos para salivar en cuanto oyen la campana porque piensan que les van a dar comida y en este sentido, bueno, están totalmente condicionados a parecerse a ese actor o actriz y entonces a lo mejor caer en la bulimia y todo eso en una pasarela de modas y no preocuparse, o sea, preocuparse, se preocupan por el guardarropa en lugar de preocuparse por el contenido de su librero o por el contenido de material o de información valiosa en su cerebro por ahí vamos, no sé si estás de acuerdo Sí, es que es la influencia aquí el eje central de todo esto es que esos medios en este caso, por ejemplo, la televisión y obviamente también la radio pero más la televisión porque tú y yo y todo el mundo lo sabemos que lo visual tiene un mayor impacto, ¿no? Claro De hecho, la mayor parte, biológicamente y científicamente la mayor parte de información que recibimos como seres humanos es a través de la vista Sí, no estoy seguro, pero creo que yo tenía por ahí un dato de que era un megabyte por segundo Sí, algo así, tú lo has mencionado en un par de ocasiones entonces, pues obviamente la televisión tiene un gran impacto Así es Si estamos así, digamos, condicionados ya biológicamente para que la mayor parte de la información que recibimos del mundo sea de manera visual pues imagínate cuánto impacto tiene la televisión, ¿no? Y cuánto impacto tendría entonces lo que propones de tratar de incorporar más a la ciencia y la tecnología dentro de los programas televisivos que también en los de radio pero bueno, no nos restes mérito o el poco mérito que hacemos de repente con estas breves colaboraciones y breves programas No, es muy importante igual la radio y la televisión incluso yo en una de las colaboraciones que tuve contigo quiero recordar que lo mencioné de cómo prácticamente todo el mundo tiene una televisión en casa y quienes no tienen televisión al menos cuentan con un radio A pesar del desarrollo de herramientas como el internet o la televisión el radio sigue ocupando su lugar un lugar muy importante en la sociedad y que yo pienso que así va a ser siempre Mira, aquí ya encontré el dato perdón que te interrumpa te interrumpa tengo aquí el dato del Economist de lo que hablábamos y a lo mejor nos podemos dar un poco la idea de lo que es el medio impreso el medio radio que es para auditivo y el de la televisión como lo comentabas, visual El Economist, y creo que fue en el 2006 decía que leemos 10 megabytes de información diaria escuchamos 400 megabytes de datos al día y vemos efectivamente un megabyte de datos cada segundo entonces por ahí nos queda claro más o menos no es demeritar el papel de cada uno de estos medios simplemente es que hay que atacar diversos nichos y atacar en relación a la cantidad de información que percibimos o recibimos constantemente como lo decías, ¿verdad? Sí, fíjate, ahorita que mencionabas me gustó mucho ese ejemplo y de hecho no se me había ocurrido el de cómo el personaje que tú mencionabas cómo sugería que en programas, por ejemplo como una telenovela, ¿no? Sí Sí, sí, crees este tipo de cosas y a mí me hizo pensar ahorita e incluso se me ocurrieron un par de ideas de cómo también puede hacerse eso en otras cuestiones que tienen mucho impacto en la sociedad por ejemplo en las series de televisión Claro y las películas El Séptimo Arte, que es el cine tiene un impacto muy grande en la sociedad bueno, de hecho a mí me encanta el cine entonces yo recuerdo incluso una ocasión de cómo estaba, ahorita que lo decías en un programa yo así de casualidad sí alcanza a ver un fragmento y recuerdo que una niña una niña pequeña le decía a un adulto le decía cómo estaba jugando a esconderse y que tenía un pequeño perro un perrito que la encontrara y llega y le dice oye, si me encontré rápido le dice la niña al adulto y el adulto le dice sí, es que los perros tienen muy buen olfato ahí se me ocurrió imagina que se diera un dato científico y que a lo mejor va dirigido hacia una niña a lo mejor sería un poquito complejo a lo mejor para la niña entenderlo pero imagina que se dijera en lugar de decirles no únicamente que porque el perro tiene buen olfato imagina decirle que los seres humanos por ejemplo contamos con 5 millones de receptores olfativos en nuestra nariz y un perro por ejemplo cuenta con 220 millones de los mismos receptores es un ejemplo que se me ocurre de cómo dentro de cierto contexto sí, contexto en cierto contexto se puede incluir la ciencia y no afecta básicamente no y es muy interesante porque tú estás dando dos datos muy precisos y muy interesantes y ahí claramente un niño puede decir bueno, pues es obvio el padre le puede explicar tiene más receptores olfativos el perro que el ser humano y por ello tiene mejor olfato punto sí, y ahí incluso ya aprendimos algo hoy otra vez yo no sabía yo no sabía la cantidad de receptores olfativos que tiene el perro sí y desperta su curiosidad porque tú te puedes preguntar bueno y qué cantidad de olores o aromas diferentes puede detectar un ser humano con diez mil la cantidad es de alrededor de diez mil entonces despiertas tu curiosidad y comienzas a hacerte preguntas ese es el detalle y eso es lo importante en este proyecto y en cualquiera que tenga que ver con esto es que la ciencia como te dije le resulte atractiva a la gente que le resulte que pueda maravillarse con ella con los datos que pueda darle una utilidad práctica y una cosa más que desperte su curiosidad sí porque pues es algo muy valioso lo único que tiene que hacerse es voltear a verlo hacia esa dirección y darle la importancia que realmente tiene porque la ciencia pues está prácticamente incluida dentro de cada aspecto de nuestra sociedad el agua que bebemos por los procesos que tiene que purificarse la ropa que vestimos la propia tecnología cómo funcionan todas esas ondas de radio esas radiaciones la luz solar el aprovechamiento de las energías la generación de electricidad o sea la ciencia está a nuestro alrededor lo que pasa que no ponemos atención a lo mejor en esos detalles de cómo está la ciencia involucrada y cuál es su verdadera importancia porque es como algo que está a nuestro alrededor y algo que es muy importante pero que nos pasa desapercibido algo que está a nuestro alrededor ciencia y tecnología y que está constantemente cambiando porque como lo hemos dicho una de las características básicas es que se va transformando como tú decías cada conocimiento va evolucionando cada idea va evolucionando totalmente pues sí yo creo que esa propuesta es interesante de incorporar en programas en series o incluso en el cine algún dato por ahí científico que ciertos actores o actrices pudieran pues utilizar explotar y seducir en las mentes de sus seguidores este en este sentido bueno qué ejemplos podemos tener de programas a nivel internacional que sean famosos que nos puedas dar y que pues sabemos hayan influido en el desarrollo de ciertos países bueno aquí como por ejemplo Discovery Channel History Channel este qué otro hay Nat Geo el Nat Geo en Europa por ejemplo el canal de la PBG ¿no? de Londres así es son señales muy importantes y que se ven en prácticamente todo el mundo y de hecho ellos si ponen atención en eso y en hacer no solamente tienen una programación científica sino que tienen una programación científica del más alto nivel porque para para el desarrollo de sus producciones ellos buscan a los expertos buscan a los mejores del mundo en sus campos para hacer programas del mayor de la mayor calidad posible ¿no? así es y aparte con una producción tecnológica luego para representar alguna idea de manera visual que nos haga la explicación todavía más sencilla y no olvidemos documentales grandes como los que siempre hemos dicho sobre todo Carl Sagan que por ahí yo creo que también ya logré que fuera uno de tus favoritos con la serie de Cosmos que me gustaría ahorita decir que la serie de Cosmos va a continuar van a salir nuevos capítulos que entonces hay que estar al pendiente de todo eso pero son grandes esfuerzos que han impactado ciertamente esas culturas no solamente la cultura norteamericana sino a nivel mundial por ejemplo Cosmos y como lo dijimos estos canales de televisión que tienen que ver con la cultura con la ciencia con la tecnología pues impactan no solamente dentro de sus países sino de forma global ¿verdad? Sí y es que eso eso es es lo importante por ejemplo aquí a pesar mira aquí aquí lo importante es considero que a pesar de la oferta que pueda darte la televisión de tu localidad o de tu 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 estado o tu país incluso a pesar de la oferta que te pueda dar a través de la televisión o a través de la radio nosotros todas las personas todos los ciudadanos debemos estar conscientes de que nosotros pues literalmente tenemos el control en la mano podemos decidir cambiar a otra señal y buscar a lo mejor programas como los que mencionamos ahorita de esas cadenas y buscar contenido que de verdad nos aporte algo algo bueno algo que que nos haga incluso mejores porque el aprender cosas nuevas nos hace mejores personas entonces nos haga buscar nuevo conocimiento ser inquisitivos sí nosotros tenemos esa libertad a pesar de toda la oferta que se pueda dar hay opciones el detalle es que si hay dos caminos o seguimos la corriente que se nos está imponiendo de ser parte de la sociedad que sigue cierto contenido en los medios de las masas claro seguir a las masas o tomar una decisión propia individual y decidir hacer algo mejor buscar cosas mejores nosotros tenemos ese poder lo que pasa que a veces no lo ofrecemos te voy a compartir algo que me gustaría y creo que esa es a veces la tarea de la gente que trata de explicar un poco el mundo alrededor el cosmos y es tomado de Shakespeare y lo encontré dentro del libro de Stephen Johnson se llama Where Good Ideas Come From y dice así según mi traducción la imaginación fluye se forman cosas desconocidas y entonces es tarea del poeta el darles forma y ponerle al aire de bits y bytes una habitación local y un nombre y ahí termina y yo lo traduzco así compartiendo lo que dice Stephen Johnson es decir el poeta y el ingeniero como dice Stephen Johnson parecen distantes a millones de kilómetros de distancia o aparte pero convergen cuando traen nuevas ideas al mundo con patrones similares de desarrollo y colaboración entonces en este sentido pienso que esa es la tarea al final de estas propuestas de estas pequeñas cápsulas de estos pequeños programas es a las formas o a las cosas desconocidas ponerles una habitación local y un nombre y si se puede pues seducir a alguien más a que continúe con este trabajo no sé qué opinas al respecto Milton ya estamos ahora sí sobre tiempo sí lo único ahorita que dijiste eso me recordé sobre lo que comentaba la otra vez yo de la ciencia y la poesía de cómo te sirven para ver el mundo desde esas dos perspectivas una la perspectiva científica te sirven los datos para entender cosas y la perspectiva poética para maravillarte de todo eso es correcto pues muy bien muy interesante entonces aquí la propuesta incluir a la ciencia a la tecnología a la divulgación científica y tecnológica más fuerte dentro de los medios masivos de comunicación especialmente en la televisión y reforzar lo que se está haciendo en otros medios como la radio y también los medios impresos y digitales no sé si estoy correcto sí tiene que ser a través de todos los medios perfecto Milton pues te agradezco ya estamos sobre tiempo como siempre muy valiosas tus aportaciones y como siempre seguiremos recurriendo a ti para que enriquezcas estos programas y pues bueno esto fue Economía de las Ideas otro programa más Radio UDEM 90.5 y nos vemos en la siguiente